Bueno, un año atrás estabas en tu banca contándonos a la ciudadanía, a todo el mundo algo que había pasado y que vos también eras víctima. ¿Cómo es estar de un lado y del otro del mostrador? Bueno, la realidad es que sí, tuve una historia de vida bastante dura con la pérdida de mis padres en situaciones como lo dije, mi padre era un homicidio doloso y mi madre un homicidio culposo. Y la desprotección que se siente o que se sentía por parte del Estado cuando muchas veces además ponen a aquellas personas que llevan adelante hechos ilícitos, que dejan tanto dolor en familias y en personas. Y me parece que es un hecho, una demanda de la sociedad, pero sobre todo una demanda de un grupo de víctimas que pudo transformar su dolor en una lucha por lograr una protección que ellos no tuvieron o que nosotros no tuvimos. ¿La justicia qué resolvió, tanto en el caso de tu madre como de tu padre? Hubo condena por homicidio doloso y homicidio culposo. En el caso de mi madre fue un delito de tránsito y la persona que cometió el accidente también falleció en el delito, en la comisión, cuando se cruza de carril. Y en el caso de mi padre hubo una condena de 10 años. ¿Conforme con esa condena? No, pero bueno, también entiendo que la justicia a veces tiene sus decisiones y yo era muy chica, tal vez hoy y con otra formación lo analizaría desde otro punto de vista. ¿Cuántos años tenías? ¿Eras muy chica? 22, 22, 23, sí, yo creo que era chica, por ahí no era tan chica, pero sí. Y la realidad es que, como te decía, lo valioso de esta ley es la persistencia y la lucha de todas esas víctimas que escuchamos y que llevaron adelante este pedido para que se sancione esta ley. Hay varios aspectos, uno es la desprotección que uno siente, la cantidad de situaciones que tiene que afrontar después, porque los juicios, la ventilación de todos los aspectos que, o sea, en el caso de los homicidios es tremendo tener que volver a vivir, es la revictimización de la víctima. Y también muchas veces uno se encuentra que aquel que cometió el delito tiene una protección y una justificación que al final se terminan como invirtiendo las cargas, ¿no? O sea, se termina justificando a aquel que mató, a aquel que destruyó una familia. Tengo una pregunta, ¿estuviste presente en el juicio con respecto al asesinato de tu padre? Estuve parte, sí, pero la verdad es que tampoco fue algo que, o sea, mi madre en ese momento nos protegió mucho a los hijos, no nos quiso exponer, pero no pasaba por el perdón o no el perdón, pasaba creo que por algo mucho más profundo que es la vulnerabilidad en la que estamos todos muchas veces y que creo que el Estado tiene que brindar mayor seguridad para prevenir que estas cuestiones no ocurran. Se sanciona la ley. La ley sirve porque Matías Bagnato pudo hacer que el asesino de toda su familia quede en prisión a partir de poder participar de una audiencia y de poder exponer lo que él pensaba. De fructuoso quien asesinó a toda su familia, más a un amiguito de 11 años del hermano. Bueno, inclusive había puesto alcohol para que se quemen si salían de la casa. La masacre de flores. Cuando se sanciona la ley, vos creés, te dio alivio directamente, te dio alivio. ¿Sentís que vale la pena el trabajo político a partir de estas leyes? Sí, me dio alivio y me dio orgullo, como te decía, me dio orgullo por todos aquellos que pudieron llevar adelante esta lucha y, como te decía, algo que para mí es muy valioso y destacable es que el dolor no resienta, que el dolor se convierta en algo productivo para aquellos que todavía tienen la posibilidad de tener una cobertura o de lo que uno pasó que sirva para que otros no tengan que pasar por esa situación. Creo que eso habla bien de aquellas personas que se unen en un buen propósito y que, como te decía, dolor tan profundo como el de Matías Bagnato, como el de las Madres del Dolor, como tantas personas que han atravesado situaciones tremendas, pero realmente es dolorosísimo todas las noches cuando te vas a dormir y tenés ese vacío. Que hayan podido convertir ese dolor en amor. ¿Crees que es necesario más cara a cara entre políticos y víctimas, políticos y la sociedad? Yo creo que en todos los temas que se tratan en el poder legislativo es interesante el diálogo entre la sociedad y los legisladores, porque pueden ver una cara de la realidad que tal vez a veces, porque no te han tocado vivir, no podés terminar de comprender el fenómeno, las cosas que están en juego, el dolor y el sentimiento de estas personas. Cuando veíamos recién cortes del tratamiento y veíamos senadores que estaban muy emocionados frente a los relatos de las víctimas, creo que muchas veces hace falta tomar ese contacto y poder percibir justamente cuál es el sentimiento de estas personas, porque a veces uno se aísla y no termina de tomar dimensión de la situación que tienen que pasar muchas personas en la sociedad. Celebramos la sanción, sí. Por este tema y por tantos otros temas, ¿no? Vamos a otros temas. Hubo una nueva marcha de Ni Una Menos. Se saben los números de los primeros seis meses en nuestro país. Muere una mujer cada 32 horas. No se ha mejorado mucho para nada. Y hay un número en la provincia de Neuquén que nos hemos fijado que por la tasa de cada 100.000 habitantes es la provincia donde más femicidios se cometen. ¿Por qué? Altísimo. No sé las causas. Habría que hacer un estudio. Realmente creo que dar una opinión sin conocer las causas es irresponsable, es poco serio, pero me parece que amerita hacer un estudio de cuáles son las causas que llevan a estos niveles de femicidio. Yo fui autora de la ley Educar en Igualdad, que es una ley que lo que implica, o sea, lo que prevé es la enseñanza en la escuela primaria y secundaria respecto de lo que es la violencia prevención, bueno, ya lo hemos discutido este tema, ya lo hemos hablado, y que está operativa, la están implementando, que eso es muy bueno. Y me parece que todavía nos falta un largo camino a recorrer. Creo que todavía está naturalizada la violencia en muchos aspectos de la sociedad y que erradicarla va a llevar mucho tiempo, y sobre todo educación, prevención y información, y que el Estado obviamente debe llevar políticas públicas para cumplir con estos objetivos. Ya te lo pregunté alguna vez, ¿te costó más al ser mujer llegar al Senado de la Nación tu carrera política? No sé si medirlo en esos términos. Por momentos sí, por momentos no. Tiene sus ventajas y sus desventajas ser mujer. Tal vez mi madre sí tuvo muchos obstáculos, porque además su familia es una familia muy conservadora, muy machista, y creo que ella colaboró muchísimo en remover los obstáculos para sus hijas. Si bien hay dificultades, no las vivimos tampoco con naturaleza y las corremos. Hay un obstáculo y lo corres, pero yo tuve esa suerte, y como tuve esa suerte tener una madre que me ayudó o me enseñó a remover los obstáculos, tengo una doble responsabilidad para ayudar a otras mujeres que no los pueden remover solas y que yo hoy tengo un lugar donde puedo colaborar a decisiones o a políticas públicas para hacerlo. Te voy a hablar de dos países. Tenemos un país donde tenemos dos heroínas, como dos niñas que tienen que ver en la sanción de leyes como la de trasplante de la vez pasada y la de muerte digna. Y también tenemos un país donde una de cada cinco niñas es abusada y uno de cada 13 niños es abusados. Hay dos millones de niños abusados en nuestro país. La tasa de suicidio entre niñas, niños y adolescentes creció el 25% en los últimos 30 años en nuestro país. ¿Cómo arreglamos esto? ¿Cómo lo arreglamos? Es tremendo. Creo que un gran paso que se da es la divulgación, el conocimiento, la información, el poder verbalizar estas situaciones, así como la violencia no se verbalizaba hasta hace poco tiempo, la violencia de género, tampoco se verbalizaban los abusos. Y hoy creo que ese es un paso enorme para empezar a tomar dimensión de lo profundo del problema. Vemos instituciones involucradas de todo tipo. También fui autora con otros senadores que presentaban un proyecto de la tipificación del delito de tenencia de pornografía infantil que se sancionó el año pasado. Sí, sí. La verdad que creo que tiene que ver con la educación, con el control, con la socialización primaria. Lo mismo con esa ley. Hay datos que son tremendos. Estamos entre los 10 primeros países del mundo en consumir pornografía infantil y somos el tercero de la región. No importa lo que me pasa a mí. A mí cuando me hablan de nuestro país, estoy como un poco desesperanzado con estas cifras. Entonces, por un lado veo, quiero sentir orgullo de mi país, pero estas cifras es muy difícil. Para mí, también creo que tanto en la ley de víctimas como en la tipificación de este delito y todo lo que comprende lo que es abuso, no solamente la tenencia, sino delito aberrante si los hay. También, tanto cuando se hace la denuncia, el poder judicial, o sea, como todo el proceso por el cual se puede llevar adelante, juzgar a las personas que cometen los delitos, es también una pata para la lucha contra este tipo de situaciones. Y también darle las garantías a las víctimas, porque es lo mismo que pasa con la violencia de género. Si las víctimas no tienen la garantía que el Estado las va a resguardar, quedan en una situación... Y no hacen la denuncia. No hacen la denuncia, pero además si la hacen y no tienen la contención o el apoyo, lo más probable es que tengan una situación todavía más violenta o peor. Y pasa lo mismo con el tema de los abusos. Mucha gente no se anima a denunciarlos. Cambiamos de tema un segundo. Fuiste protagonista de la última sesión a partir de unos mensajes en el teléfono del presidente provisional Federico Pinedo. Sí. Nosotros te hemos entrevistado. Antes sabíamos que ibas a votar en contra de la ley que venía de diputados. No di vuelta mi voto para aquellos que piensen. Lo sabemos nosotros. ¿Se negocia eso de alguna manera? ¿Cómo es? ¿Con quién se negocia? Yo estaba entre votar en contra o abstenerme. Estaba analizando todos los aspectos técnicos y jurídicos del proyecto. No obstante, no estar a favor de la media sanción que venía de diputados, tampoco estoy a favor de la forma que está planteando el gobierno la cuestión respecto de tarifas, que también es importante decirlo. Yo, ya habiendo dicho que mi voto iba a ser negativo o abstención, nos convoca el presidente Macri, a los integrantes del interbloque federal, y nos pidió acompañamiento por las razones que ellos consideran que teníamos que votar en contra de esta media sanción. Ya sabía mi posición y yo dije que no había problema en acompañar del pedido al presidente, pero quería reciprocidad para aquellas cuestiones que nosotros pedíamos para nuestras provincias. Eso en la reunión, cuando estaban todos sentados. Sí. Y después, sí, hablando con Frigerio y con Pinedo, les pido que agilicen la prórroga de la emergencia frutícola, ley de la cual también soy autora, que se sancionó el año pasado, que es la emergencia frutícola para el sector de peras y manzanas, para la cadena de peras y manzanas, que comprende Río Negro, Neuquén, San Juan, Mendoza y La Pampa. ¿Te lo dijeron? Sí. Sale entre hoy y mañana, estaba girando el proyecto de decreto en los diferentes ministerios, y la realidad es que sí, que se comprometieron y sale esta semana. Nosotros ya habíamos presentado una nota con el senador Pichetto pidiendo la prórroga, y también presentó un proyecto de comunicación hace más o menos un mes pidiendo la prórroga. Dentro de esa ley de emergencia del sector frutícola, está contemplada la prórroga que puede hacer el Ejecutivo por un año más sin necesidad de otra ley, o sea que estamos dentro de lo que la misma ley manda. Y así que bueno, eso pasa cuando uno justamente negocia por su provincia, por los intereses de su provincia, por los sectores de su provincia, y es válido. Ya está creado tu voto. Muchísimas gracias por haber estado en la razón de Parlas Bicario. Muchísimas gracias.